Vamos a regresar hasta Totalán. Nos piden paso. Hoy se cumplen nueve días de las tareas de rescate. Vamos a ver en qué punto están en este momento. Renata Rota, buenos días. Estamos viendo ahora mismo señal de esas imágenes aéreas que nos ha ofrecido la Guardia Civil del impresionante dispositivo montado allí en lo alto del cerro de Totalán. Renata. Sí, hola, buenos días. Pues nosotros estamos ahora mismo junto al camino que sube hacia el pozo y os podemos decir que hace unos minutos a las 11 y cuarto ha subido al menos un minero de ese equipo de salvamento que van a empezar a actuar a primera hora de la tarde. Sí, efectivamente. Y ha subido, como os decíamos, a las 11 y cuarto. Iba en un coche de la Guardia Civil y en cuanto a lo que está sucediendo ahí arriba en el cerro pues sabemos que están afrontando esos problemas técnicos de los que os hablábamos a primera hora de esta mañana. Han estado trabajando durante toda la noche en ese encamisado y a la hora de ir colocando esos tubos de metal de 6 metros de largo habrían encontrado una desviación. Con lo cual, como decimos, estarían tratando de afrontar esas dificultades técnicas que estarían teniendo en este proceso, en esta parte del rescate. Sabemos que esos tubos tendrían que haber caído a plomo y que no lo estarían haciendo. Lo que hay que tener en cuenta es que, tal y como estamos contando estos días aquí desde que comenzó este rescate, que se trata de una perforación mucho más profunda de la que están acostumbrados a realizar, que en otro tipo de obras de ingeniería civil suelen hacer perforaciones de 25 y de 30 metros, que es una situación inédita a la que se están enfrentando. Así que para tratar de solucionar esos problemas técnicos sabemos que han estado reunidos en un chalet que ha prestado una vecina que está justo aquí, muy cerca de aquí, en el cruce. Ya han estado allí guardia civil, bomberos, esos mineros también que los hemos visto dentro junto con las autoridades para tratar de ver qué es lo que hacen a partir de ahora. No sabemos si esos problemas técnicos estarían afectando a esos planes iniciales porque lo que estaba previsto es que una vez que se encamisara ese túnel que se terminó ayer por la tarde, pues habría que sellarlo y también habría que rellenar con tierra esa zona en la que habría estado posicionada la perforadora hasta anoche. Pero, como decimos, estamos muy pendientes de información oficial. De hecho, a lo largo de esta mañana estamos pendientes a ver si nos hablan a los medios de comunicación. Sabemos que el delegado de gobierno de Andalucía sí que va a estar hoy aquí en la zona, así que os iremos contando todas las novedades que vayamos habiendo. Sobre todo porque lo que nos explica Renata es que antes de que los mineros empiecen su trabajo, pues tienen que acondicionar de alguna manera ese conducto para garantizar también su seguridad. Eso puede llevar horas, decía Renata. Hay problemas. El geólogo que ha estado hoy con nosotros, el presidente del Colegio de Geólogos, Manuel Regueiro, nos explicaba, es bastante habitual entre que el túnel no será completamente recto y la piedra tiene salientes. En el momento de introducir ese tubo metálico, pues es fácil que se encuentre con alguna piedra por el camino que se pueda llegar a atascar, pero que decía que lo más sencillo sería volver a introducir otra vez la broca para poder hacer un poquito más ancho esa apertura y que puede ralentizarlo un poquito, pero que siguen avanzando esos trabajos. Gracias, Renata. Mientras tanto, la familia está viviendo horas de incertidumbre acompañada sin descanso por un equipo de psicólogos que está intentando ayudarles a controlar las emociones. Rosa Frasquet, buenos días. Sí, un grupo de intervención psicológica en crisis y emergencias formado por 25 especialistas trabajan las 24 horas del día con los padres de Yulen para canalizar esas emociones, como decíais, que van surgiendo durante el rescate. Todo el pueblo totalán está volcado con el caso. Ayer mismo veíamos a una familia que venía expresamente de Granada para mostrarle su apoyo a la familia de Yulen. La Asociación de Mujeres de Totalán se han encargado desde el primer día en preparar alimentos, nos decían, hasta 15 litros de puchero, croquetas, todo lo necesario para los padres de Yulen y también para esos efectivos que trabajan en el rescate. Un caso mediático que ha superado las fronteras españolas hasta aquí. Se han acercado medios franceses, alemanes, del Reino Unido, todo el mundo muy pendiente del rescate de Yulen. Y sobre todo, gracias Rosa, de la entrada de esos mineros, de ese equipo de élite de mineros que tienen que empezar a excavar ese último tramo hasta dar con Yulen. Como les decíamos, ese va a ser un trabajo muy minucioso por un equipo de élite. Hemos trasladado a nuestro equipo con Laya Oliver precisamente hasta Asturias, en plena cuenca minera. Ellos, mejor que nadie Laya, saben la dificultad y sobre todo que se van a jugar la vida esos mineros allá abajo. Sí, es verdad María. Estamos aquí en Asturias y estamos con Santiago Suárez. Él es jefe de la brigada de salvamento minero de aquí de Asturias y conoce mejor que nadie este tipo de operaciones. Santiago, ya se ha excavado 60 metros de profundidad. Ahora hay que hacer el túnel horizontal. ¿En qué consiste el trabajo que queda por hacer ahora? Bueno, ahora viene un trabajo bastante delicado que se trata de hacer una abertura perpendicular al sondeo. Inicialmente está previsto desde la propia jaula iniciar los trabajos y una vez que se inicie el trabajo, pues continuar esos cuatro metros que aproximadamente comunican el sondeo principal con el sondeo donde se encuentra Yulen. Pero, ¿cómo va a ser exactamente? ¿Bajan los mineros? ¿Van a bajar por pareja? Sí, normalmente tienen previsto trabajar en turnos de dos personas, entonces bajarán dos personas abajo y son los que van a iniciar el trabajo mediante martillos neumáticos y bueno, excavando y exporiando la tierra hacia atrás, echándola normalmente en una caldera que hay preparada por debajo de donde se van a encontrar ellos y avanzar en la medida que el terreno lo permita, porque claro, vamos a ver qué tipo de dureza se encuentran los compañeros. O sea, que es un trabajo manual, digamos. Va a ser un trabajo totalmente manual, con martillo neumático, una pala y luego el hacho para poner los soportes que mantenga la galería, el hueco abierto, es decir, lo que se llama en la jerga minera posteo. Comentabas antes que si los martillos neumáticos no fueran bien por el tipo de terreno que se encuentren, habría que hacer microexplosiones. Bueno, eso está, digamos, previsto, por eso están los compañeros de los TEDAS ahí, que si el terreno es excesivamente duro, como hay tramos que se encontró la máquina de sondeo, pues habrá que recurrir a unos microvoladuras que son, bueno, con el fin de que el terreno, digamos, de alguna manera se fracture y les facilite a ellos el trabajo que culminarán con el martillo de perforar. Y es una operación muy complicada, es inédita. ¿Qué tipo de riesgos conlleva? Bueno, riesgos, hay bastante riesgo porque imagínate ahí a 80 metros y luego una vez que se inicie la galería, pues oye, intentarán ellos. Digamos que son y están preparados para este tipo de trabajo y ya hicieron muchos trabajos similares a este y por lo tanto, bueno, son buenos profesionales y seguro que lo van a hacer bien. ¿Se puede hablar de plazos más o menos aproximados? No, porque hay muchas variantes y desde un principio este rescate, por desgracia, ya nos tiene acostumbrados a retrasos y nada, lo que va a delimitar la velocidad de avance va a ser la dureza del terreno. Ellos saben perfectamente desarrollar su trabajo y por lo tanto, en función de esa dureza con lo que se encuentren, pues avanzarán un poco más rápido o menos rápido y siempre, por supuesto, seguros para que no ponen en peligro ni la vida de ellos ni la de ninguno. María, la brigada de salvamento minero hay en Asturias intentando rescatar al pequeño Julen. Santiago, buenos días. María, quería comentarte una cosa que hemos tenido la oportunidad de hablar. Se lo hemos preguntado a un geólogo, al presidente del colegio de geólogos, a Manuel Reguero, que ha estado con nosotros en directo, la posibilidad que se nos había comentado, y lo comentaba aquí Luis Fer en mesa, de que ese tupo, ese pozo horizontal que se va a hacer el túnel de cuatro metros aproximadamente, que se perforara solo la mitad y después es hacer una microperforación, ¿cómo era Luis Fer? Una microperforación para poder meter una cámara, ¿no? Sí, en vez de hacer el túnel lo que es los cuatro metros, hacer solamente la mitad y luego hacer un pequeño agujero y meter una cámara para intentar ver si está debajo de ese tapón Julen. No sé si puede ser. Correcto. ¿Lo ves? Sí, sí, totalmente correcto. Sí, yo creo que es una de las posibilidades que ellos barajan. Ellos al principio van a iniciar el túnel con uno o dos metros y a partir de ahí, en función de la dureza del terreno, yo creo que ya barajan ellos la posibilidad de hacer un sondeo de poco diámetro, 15, 20 centímetros, lo que pueda llevar, e introducir realmente la cámara y ver un poco, a ver si se encuentra en este punto el chaval. A ver, pues claro, y entonces evitas, primero localizas el cuerpo o el chaval donde se encuentre y luego a continuación pues ya terminas la perforación del túnel ya desde un punto de vista más seguro y va a llegar un poco. Efectivamente. Hola, buenos días, soy Javier Barroso. Buenos días. Mi pregunta es muy al sentimiento. ¿Qué se siente ahí cuando uno está en un pozo de estas características, haciendo un túnel de esas características, en este caso se trata de un niño de dos años o cuando, me imagino que su experiencia será, cuando se trata de rescatar a algún compañero que está atrapado? ¿Qué se siente ahí al estar en un espacio tan confinado y con esa premura de tiempo? Bueno, la verdad que procuras no pensar mucho y esas cosas luego a posterior ya se analizan. Inicialmente lo que procuramos siempre y están ellos es centrados en el trabajo y para eso entrenamos y bueno, procuramente procuras de alguna manera no tener la mente, digamos, muy ocupada en lo que te puedes encontrar. Centras en el trabajo y ir adelantando. Luego ya una vez que acaba el rescate pues viene la, digamos, la parte de analizar un poco el que siempre se analizan a posteriori un poco los rescates. Pero bueno, cuando estás, estás en el centrado simplemente en intentar llegar lo más rápidamente posible, trabajar en las condiciones de seguridad y avanzar y llegar rápido al accidentado. Decíamos, Santiago, que estas horas ya son clave. Ya estaba todo el equipo de estos mineros, este equipo de élite que llevamos tantos días hablando, esperando para entrar mentalmente esas horas previas, yo creo que deben ser quizás las más complicadas, ¿no? Con las ganas de poder echar una mano y esas mentalmente deben ser yo creo que las más complicadas. Una vez sobre el terreno Santiago decía, lo mejor es no pensar, pero esas horas previas deben ser difíciles. Sí, sí, la verdad ellos ya llevan ahí unos cuantos días y todo el mundo quiere aportar y llegar y empezar. Entonces cuanto más rápido les den paso para ellos mucho mejor. Porque bueno, siempre es bueno tener un poco de margen al inicio de un rescate con ver las diferentes posibilidades que pueden ocurrir y demás, pero bueno, ya hay ganas y sé yo que ya tienen ganas ellos de empezar y a ver con qué se van a encontrar, que siempre hay muchas dificultades e ir solventándolas e ir avanzando y llegar, digamos, rápidamente a la meta, que es el fin, es el rescate. Santiago, ¿has podido ver esa jaula donde van a bajar los mineros? Sí, sí, bueno, la jaula es muy similar a diferentes artilugios que utilizamos en la minería de carbón en determinadas operaciones y en determinados rescates. A ellos no les va a suponer en absoluto ningún problema el descender y el subir y el bajar ni nada. Están acostumbrados e incluso en cubas de estas y bueno, en circunstancias casi a veces incluso peores porque no se disponen de los medios como en este caso que fue fabricada a conciencia por parte de un compañero y que bueno, no va a ser ningún tipo de problema eso. Pero Santiago, ¿cuánto tiempo pueden aguantar? Porque se habla de relevos cada media hora, cada hora y media. ¿Cuánto calculas tú que pueden estar cada pareja debajo en ese túnel? ¿Cuánto tiempo pueden aguantar? Bueno, ellos en principio van a establecer, intentar hacer ventilar, es decir, tener oxígeno suficiente para no disponer de los equipos de respiración que llevan, que son equipos de larga duración, unas cuatro horas y por lo tanto eso ya les limitaría mucho más el trabajo porque es más penoso la fatiga, el trabajo con ello. Y luego ya una vez que inician el trabajo en función de la dureza, ellos mismos van a establecer ya los turnos, puede ser perfectamente una hora, entre subir y bajar y trabajar y turnarse ya entre los diferentes compañeros con el fin de poder descansar y ir avanzando. Inicialmente, ya te digo, hay previsto, partirán con una galería de un diámetro que ya en su día ellos verán, si será de un metro, metro y pico, pero lo previsto es el Cale va a ser mucho incluso más de menor diámetro con el fin de avanzar y de llegar lo más rápidamente posible al lugar. Santiago, quería comentar contigo, aquí en mesa con Fernando Onega, decimos cómo es la vida al final, las minas están cerrando y yo no sé, Santiago, si de alguna manera podemos decir que habrá que preservar a esta gente, a este equipo sobre todo, no sé, de ascribirlos a la UME, no sé si se podría hacer algún tipo de petición porque ahora mismo dependemos de él en ese rescate, ¿cómo estáis llevando todo el asunto? Bueno, para nosotros, exbrigadistas y que llevamos la brigada en el corazón, pues sería, yo pienso que sería una gran pérdida el no poder mantener de alguna manera, buscar alguna colaboración, de hecho con la Escuela Nacional de Protección Civil hay diferentes convenios y con la protección civil a nivel del Principado de Asturias y yo pienso que por lo menos este tipo de conocimientos no se deberían de perder. Por supuesto que los mineros cada vez somos menos, irán a menos, pero bueno, hay bomberos y hay determinada gente, militares y demás que pueden perfectamente, recibiendo la formación o transmitiendo la propia brigada sus conocimientos, pues preservar este grupo de rescate. Entonces, bueno, yo creo que deberíamos de tenerlo en cuenta en un futuro. Onega, hay cosas que no se aprenden en los libros, mira que se aprenden muchas cosas, pero hay cosas que... No, claro, es que estos son... Profesionales. Son profesionales, son muchos años de práctica y en un escenario muy duro, como es la mina. Yo le quería preguntar, ahora mismo en Asturias, ¿cuántas minas quedan abiertas y cuántos mineros en activo? Bueno, mineros en activo habrá unos mil mineros y las únicas minas son las de Unosa y quedan, bueno, de las tres explotaciones que hay, pozos mineros que hay abiertos, pues hay previsto que continúe el Pozo San Nicolás, o sea que va a ser un centro de trabajo y en principio, bueno, por dos años me parece que hay un acuerdo ahora a nivel estatal. El resto de la minería privada de carbón, pues prácticamente tanto de Asturias como de Castilla y León, pues y Aragón están abocadas al cierre. Pues, Santiago, lo dicho, gracias por atendernos, mandarte un abrazo muy grande, que estamos muy orgullosos y vamos a estar muy pendientes de todo este equipo que está en marcha para rescatar a Julen. Un abrazo, Santiago, gracias. Gracias y a vosotros y muchas gracias. Y gracias también a nuestra reportera, Alaya. Creo que tenemos última...